Para ti, rumbero Tú que decías que en la tumba se había muerto Tú que decías que no había muaguantos Yo te invito a que conozcas al rumbero De mi Cuba que es un pueblo, sí señor Yo te invito a que conozcas al rumbero De mi Cuba que es un pueblo, cómo no Ya no puedo subir un leyente de avaro Tata Ruinex, Taltigueras y los Pabines Y bailadores que la hacen tan sublime En ellos va festurando la magia del 3 más 2 Y bailadores que la hacen tan sublime Son rumba buena Mi Guaguanco Va a la rumba Con los rumberos Ya tú ves que en la rumba no se ha muerto mi buco Escucha mi Guaguanco Va a la rumba Con los rumberos Traigo la mano caliente a cero Vengo conmigo a rara Va a la rumba Con los rumberos Quiero un paso rumberito que te quiero ver bailar No, 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 no te pongas maradero Va a la rumba Con los rumberos Escucha bien Y si lo baila el micropón Hay que quitarse el sombrero Va a la rumba Con los rumberos En mi respeto El charoboso Viruli y Andrea Baro Caballero Va a la rumba Con los rumberos Faborosos ¡Gracias! 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 ¡Negro, negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 La rumba me está llamando ¡Gracias! Mercado negro en la cima ¡Gracias! Y hoy más fuerte que un peño Llevando la rumba sabrosa Al público bailador ¡Gracias! Ay, pero, bueno, 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 bueno Venga, la rumba te llama La rumba me te quiero ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y esto baila Vamos a ver Hoy no entiendo el tambor, con el paso bailador Bueno caballero, no te esperes, vamos para arriba Esto es el cajón negro Y yo pensé que ya no venía Y de nuevo aquí estoy yo Traguemos lo que queríamos Un pan bueno igual Ven para que lo baile Ven para que lo goce Como, 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 como Con un perito Menú o mi tuto o natuto Mile tuto lo yo ni Muyo papa epa en tono Quedimbales o los dumas Víctor Mendoza Julio Daba Abel Correa Daniel Fuerte Juan Aldama Oliva Acuello bingo Fungo lor Acuello humor Acuello má Acuella de cuba Acuelloيا Acuello 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 Acuello